Gilliman miente. Se ha engañado a sí mismo para negar una verdad incómoda. Dice que Ultramar ha dejado de arder. Dice que ganamos la guerra, que rechazamos la cruzada sombría. Dice que debemos forjar un segundo imperio. Gilliman se equivoca, nada de eso es cierto. Desde Macraga, cree que el orden reina. En eso también se equivoca, una nueva negación de otra verdad incómoda. Porque fuera, en las fronteras, lejos de su luz, solo dos cosas son ciertas. Que la anarquía reina, y que la guerra por Ultramar no ha terminado. La explosión ilumina la penumbra, revelando las formas de cervoarmaduras de los hombres de Tiel, la laca cobalto estriada de gris. El ácido las ha quemado hasta la ceramita. El humo de las cargas indendiarias satura el aire del puesto de avanzada que es Protus, convirtiendo la lluvia en una neblina sulfúrica. El hedor es más que acre. Arde en los pulmones. Los fogonazos de los cañones de los Volteres apuñalan la cortina de humo negro producida por la explosión. Continúan descargando ráfagas al dejar atrás los dos búnkeres que han caído. Entonces los disparos se encuentran con los muros reforzados de la Torre del Polvorín. Se cierne sobre Tiel en medio del aire turbio. Los proyectiles estallan contra sus paredes. Están atrapados. Deben avanzar, si quieren sobrevivir, deben avanzar. El denso nido de silos grises, búnkeres y contenedores de munición recuerdan a Tiel las cavernas de Cald. Apilados unos con otros de manera tan estrecha forman una laberíntica zona mortalis. Callejones sin salida y cuellos de botella, un campo inmisericorde, ideal para una matanza. ¿Pero no buscaba precisamente aquello? Dejar atrás Cald, hacer algo que tuviera algún sentido. Tiel alza sobre su cabeza su espada de energía, que brilla como un faro. Adelante, grita. Todos conmigo. Dispersadas. Seguid luchando, maldita C. El disparo de uno de los francotiradores lo alcanza en la guarda del hombro, aunque apenas le presta atención. Entonces baja su espada y comienza a avanzar, liderando la vanguardia. Los legionarios lo siguen, saliendo de detrás de las cajas de munición de Plastiacero, sus volteres rugiendo en la oscuridad. Un icono del sistema de puntería parpadea en la pantalla retinal de Tiel, marcando la parte superior de la torre. Coronada con alambre de espino y reforzada con un exterior blindado, rechaza la andanada de sus hombres. Inviglio, necesito esas armas pesadas, ahora. Lo veo, responde Inviglio. Tiel cambia de canal de voz. ¿Tadioas? Inviglio niega con la cabeza. Los disparos recorren todo el depósito del fortín, pasando tan cerca de ellos que podrían sentir el calor que arrastran consigo los proyectiles. Los ultramarines siguen avanzando como pueden, cubriéndose en cualquier resquicio que encuentran. Un grito lejano resuena por encima del ruido del combate. Dos identificadores en el monitor táctico pasan de verde a rojo. Haldus y conos. Con los otros ya son seis. Tiel logra ver una figura con un volter de largo alcance que se oculta en la parte superior de la torre. Necesitamos una respuesta. Hay una escuadra de tiradores en esa torre. Dile a Tadioas que, si no nos los quita de encima, se acabó. Los proyectiles trazan una línea de perforaciones sobre el muro de uno de los búnkeres cercanos cuando Inviglio intenta de nuevo establecer contacto. ¿Tadioas, estás con nosotros? Por unos segundos, solo la estática responde a su llamada, antes de que le lleguen las palabras como un ruido entrecortado. Disculpe. Alzanzado. Aquí Petronius. Tadioas está muerto. Desplazante. Prestar apoyo. Tiel aprieta la mandíbula, sintiendo que el puño se cierra alrededor de sus hombres. ¿Cuánto tiempo? Tres minutos. ¿Podremos aguantar? Pregunta Inviglio. ¿Retrocedemos? ¿Buscamos otro punto de acceso? Tiel niega con la cabeza. Si retrocedemos los francotiradores acabarán con nosotros. Nuestra única posibilidad es avanzar. Más adelante, el humo se disipa, dejando ver los perfiles de las servoarmaduras que avanzan hacia ellos con los volteres apoyados en los hombros. Los disparos resuenan sobre sus cabezas, obligando a Tiel a agacharse. Fuego de su presión. El aire se convierte en un denso intercambio de disparos. Incluso el polvo arde. Debemos romper su avance. Preparados para abandonar la posición, grita el sargento a sus hombres. A mi señal, granadas y asalto frontal. Tres proyectiles atraviesan sobre ellos los restos de la barricada que se desintegra velozmente. Finios espera una mínima pausa en medio del caos antes de arrojar su granada. El explosivo detona en medio de las líneas enemigas. Herontius sigue el ejemplo de su hermano legionario y se incorpora para arrojar su propia granada. Entonces su garganta se abre, una fuente de sangre arterial, al ser alcanzado por un disparo. Cae al suelo, sosteniendo aún en la mano el explosivo al que ha quitado el seguro. Acubier. El grito de Tiel desaparece, devorado por la detonación, al igual que los dos legionarios más cercanos a Herontius. Entonces es cuando lo envuelve el silencio. Luz blanca. Dolor blanco. Sobrecarga del visor retinal. Los pensamientos quedan reducidos a instintos e impresiones, y durante unos segundos el mundo no es para Tiel más que una llamarada agónica del blanco del magnesio. Los supresores del dolor inundan su organismo y logra recuperar el movimiento. El canal de audio de su casco permanece mudo, pero las lentes artificiales le devuelven la visión, mostrándole los cadáveres. Hay sangre sobre sus servoarmaduras. El hedor de la cordita y del cobre húmedo y caliente le llena las fosas nasales. El sonido vuelve parcialmente, pero es distante, como sumergido. Parece un lejano eco en el interior de su cráneo. Inviglio está gritando. Estaba lo bastante lejos del epicentro de la explosión como para haber escapado casi indemne. Sus palabras parecen llegar desde un punto indefinido. En pie, hermano sargento. Los tenemos encima. Los guerreros que surgen de entre el humo y la oscuridad corren hacia ellos. Tiel logra contar 20. Herido y apenas consciente, su visión se nubla, pero es capaz de verlos lo suficiente como para reconocer los colores. Cobalto y oro, con la última recién pintada sobre las placas de los hombros. Ultramarines. El sargento quiere reír ante aquella locura, pero la siguiente explosión lo hace saltar por los aires. Su cuerpo se desplaza varios metros por encima del suelo, ardiendo. Y cuando está a punto de morir, recuerda lo que el capitán Lee Kane le dijo en Oran. No hay guerra en ultramar. Solicitud denegada, es la escueta respuesta de Lee Kane antes de volver a centrar su mirada en las tablas de datos pendientes de revisión acumuladas en su escritorio. La oficina está prácticamente a oscuras, pero aún así las sombras no pueden ocultar atención en la mandíbula del capitán. Tras unos instantes, vuelve a hablar. ¿Hay algo más que quiera decir, hermano sargento? Hace poco que ha regresado de Cald. ¿Está encontrando dificultad para volver a funcionar a la luz y con orden? Tiel mira directamente al frente. Mantiene los brazos tras la espalda en posición de descanso y no lleva puesto el casco como muestra de respeto. Quisiera saber algo, señor. A diferencia de la mayoría de los oficiales destinados en Oran, Lee Kane es un veterano de guerra. Sus cicatrices dan prueba de ello, así como el implante biónico que forma parte de su mandíbula. Su bilis, por otra parte, es totalmente natural. ¿Sí? Nuestro propósito, señor. Lee Kane no levanta la vista al contestar, aunque no está prestando atención a los albaranes de provisión ni a los informes de situación. En Oran, somos una guarnición. Nuestro propósito es vigilar y estar preparados. ¿No le informaron cuando llegó aquí? ¿Estar preparados para qué, señor? Para lo que sea que nuestro primarca considere necesario. Eso es lo que significa ser un legionario de la 13, ser un ultramarine. Deber. Honor. Respeto. Permanecerá aquí hasta que una nave lo traslade a Macraga, a usted, y a esa desastrosa servoarmadura que trajo consigo. Hasta entonces, es todo mío. Lo entiendo, señor, responde Tiel. Pero cualquier amenaza, por remota que sea, debería ser investigada. Lee Kane deja la pluma digital sobre la mesa y clava su mirada en Tiel desde debajo de sus oscuras y densas cejas. Sus ojos son del color del acero, e igual de inflexibles. No hay guerra en ultramar, contesta, apretando los dientes, más allá de la que estamos luchando por liberar Cald, por supuesto. Ha permanecido en las cavernas demasiado tiempo, eso deja una marca. Tiel sostiene la mirada del capitán. No soy muy adecuado para labores de guardia, señor. ¿Pretende indicarme cómo debo disponer de los guerreros presentes en este campamento, Tiel? No, señor. Entonces cumplirá con la tarea encomendada hasta que le indique lo contrario, o una maldita nave me libre de usted, Lee Kane suspira. Su hoja de servicio le concede cierto margen de libertad, Tiel, así como la recomendación de Capitán Vultius. Pero no piense ni por un momento que voy a permitir la insubordinación. Oran está bajo mis órdenes. Somos una guarnición, por decisión de nuestro primarca. No voy a sancionar una misión que contradiga esa directiva solo porque usted se considere por encima de ella. No lo está. Esto es Imperium Secundus, Sargento. Acostúmbrese a ello. Tiel asiente con la cabeza, saluda y se da la vuelta para abandonar la sala. Lee Kane vuelve a concentrarse en los informes, cuando la voz de Tiel hace que se detenga. ¿Qué es, santuario nocturno? Es muy tenue, pero Tiel logra escuchar el silencio en la respiración de Lee Kane. La cara del Capitán está rígida cuando alza de nuevo la vista. ¿Dónde ha escuchado esos términos? Casualmente en los canales de voz, Tiel hace un gesto señalando los informes apilados. ¿Cuántos de esos informes se refieren a puestos de guardia o estaciones de vigilancia bajo nuestra supervisión con los que hemos perdido contacto en los últimos meses, Capitán? Fue uno de ellos el que envió, santuario nocturno. ¿En serio espera que le consienta esto, Sargento? Contesta Lee Kane con rabia. Sé que usted y los demás veteranos están esforzándose por reintegrarse con los reclutas, pero no. Con gusto me someteré a una censura, lo interrumpe Tiel, si me hace esta concesión, señor. Lee Kane aprieta los dientes, pero logra mantener la calma. Sospecho que la marca de censura ha dejado de ser significativa para usted, Sargento. Tiel alza una ceja. Entonces, ¿los puestos de guardia? ¿Quiere un propósito? ¿Un deber, Tiel? Creo que no sabe lo que significa ninguno de ellos. Lo miro, Sargento, y sabe que veo. Que hemos fallado como legión. Las exigencias de la Gran Cruzada eran elevadas. Se necesitaban nombres, muchos de ellos. Nuestros baremos, por muy rigurosamente que quisimos aplicarlos, no siempre hicieron la criba deseada. Imagino que fue inevitable que aspirantes inferiores superaran el adoctrinamiento. ¿Estás sugiriendo que no debería estar aquí, señor? Exacto. Entonces al menos estamos de acuerdo en un punto, señor. Lee Kane sonríe, pero es una sonrisa teñida de disgusto, y su desprecio se refleja en su voz. Más que eso, Tiel, mucho más. Es una deshonra para la legión. No es un ultramarine. Es un error. Tras unos segundos en los que se mantienen la mirada mutuamente, Tiel vuelve a hablar. ¿Y los puestos de guardia, señor? Tiene suerte de que no sea partidario de aplicar las medidas disciplinarias que querría. Aunque ello me supusiera una censura a mí también, el capitán deja escapar el aliento, más resignado que enfurecido. Le concedo permiso para una única misión de reconocimiento. Podrá disponer de los hombres que estén libres, voluntarios en exclusiva. Nadie que tenga asignada una tarea activa. Eso me deja un margen muy estrecho, señor, murmura Tiel. Sí, es cierto. Y ahora, fuera de aquí. El humo le escuece en los ojos. Su garganta arde como si se la hubieran despellejado y ha perdido su casco. A Tiel le lleva varios segundos comprender que no ha muerto. Su pistola está ardiendo, enegrece la ceramita de su guantelete cuando cierra los dedos alrededor de la empuñadura. La torre ha caído, reducida a una ruina tambaleante. Hay cuerpos atrapados entre los escombros, los cadáveres de sus enemigos. Algunos aún se mueven. Aturdidos, caminan con pasos vacilantes entre la niebla de polvo y humo. Desde el suelo, Tiel dispara hasta que dejan de moverse. Inviglio aparece a su lado, junto a Venator y Bracheus. Tiel oye cómo Venator grita coordenadas por el canal de voz, y comprende lo que ha ocurrido. Un segundo misil impacta contra los restos de la torre. La explosión sacude el suelo e ilumina con su luz la neblina. Una serie de disparos de Volter resuenan antes de que todo acabe. Inviglio tiende la mano a Tiel mientras Bracheus se asegura de que no hay más unidades hostiles alrededor. ¿Puede andar, sargento? Ordena. La reagrupación. Quebrada y ahogada, Tiel apenas reconoce su propia voz. Venator comienza a revisar las ruinas a través de su mira telescópica. Petronius dice que la zona es segura. Viene de camino. Tiel intenta reír, y eso le produce un dolor lacerante. Aún sigue vivo. Inviglio ayuda a su sargento a ponerse en pie. Al menos todos los bastardos han muerto. Tiel aprieta los dientes mientras se agacha para recoger su espada, y dirige su mirada a Inviglio. Tenemos que asegurarnos. ¿Tienes un cuchillo? Por supuesto, sargento. ¿Va a apuñalarlos? Tiel coge el cuchillo que su hombre le tiende y se encamina hacia lo que queda de la torre. No, pero quiero ver lo que se esconde bajo esos cascos. Oficial presente. Grita un legionario cuando se abre la puerta. Al entrar en el barracón donde ha solicitado que se reúna a los reclutas, Tiel comprende que Lee Kane quiere que fracase. De los 2.000 legionarios destinados a Oran, el capitán solo le ha proporcionado 22. Y para ser ultramarines, no parece que sean excepcionales. Tiel reconoce a Inviglio y Bracheus, dos veteranos de Cald. A los demás no los conoce, y todos ellos lucen la marca de la censura. La mezquindad, en opinión de Tiel, se ha convertido en la singular debilidad de la legión. Cualquier infracción, cualquier desviación, por ínfima que sea, sirve para ser sancionado con el rojo. Ha dejado de ser una herramienta para la rehabilitación, incluso ha dejado de ser un castigo. Se ha vuelto un nudo que está asfixiando la vitalidad de la 13. Inviglio lo recibe en la puerta. Creo que Lee Kane ha estado buscando en los calabozos, murmura. Veo guerreros, responde Tiel. Al menos en ese sentido ha cumplido su palabra, de alguna manera. En ocho horas estos son los únicos que ha podido reunir. Bracheus se acerca a ellos, saludando con la cabeza. Pareces preocupado, hermano. No hay vergüenza en la adversidad, dice, esbozando una sonrisa. No siento ninguna, contesta Inviglio. Tiel no les presta atención. Su mirada recorre el barracón. No es exactamente lo que esperaba, pero tendremos que arreglarnos con esto, murmura, antes de alzar la voz para dirigirse al resto de legionarios. Todos sabéis quién soy, y lo que el hermano Capitán Lee Kane piensa de vosotros. Necesito hombres aptos y firmes. ¿Para qué, hermano sargento? Pregunta un legionario con un oscuro pelo casi rapado, salpicado de canas en las sienes. El legionario muestra señales de quemaduras y cicatrices de disparos, y Tiel intuye que un apotecario le ha quemado el pelo soturando tras sacarle metralla. Drenius, se presenta el legionario, asintiendo ligeramente con la cabeza pero sin un saludo marcial. Tiel le devuelve el gesto cuando ve que Drenius también tiene el rango de sargento. Tanto él como toda su escuadra lucen la marca roja. Hemos perdido contacto con un remoto puesto de guardia llamado Tritus, responde Tiel. Quiero saber por qué. No puedo quedarme apostado tranquilamente en los muros de Oran luciendo una cervoarmadura lustrosa. Y creo que ninguno de vosotros tampoco, o no estaríais aquí frente a mí, con la censura en vuestros cascos. De pie en las murallas o sentado en una celda, tanto da. El que ha alzado su voz ha sido un enorme legionario que permanece sentado al fondo de la sala. También tiene la marca roja, aunque no parece que ello lo enorgullezca ni que lo avergüence. ¿De qué va todo esto? Pregunta, con cierto tono de desdén. Va de tener un propósito. Tiel camina hasta quedar en pie frente al legionario. La cara que lo mira parece la de un boxeador machacado, pero con ojos inteligentes. Se ha pintado la marca roja en la cara, una X que le cruza el rostro. ¿Cuál es tu nombre, Ultramarine? Petronius. Inviglio no puede contenerse al ver que el legionario no se dirige a Tiel como corresponde a su rango. Dirígete a Sargento como, señor, legionario. Veo su marca, gruñe Petronius, y hace un gesto hacia su propia cara, y podéis ver la mía. Eso es insubordinación. Tiel alza una mano dando a entender que la discusión ha terminado, antes de dirigirse a Petronius. ¿Quieres salir de Oran? Bien, eso te lo puedo dar. Alguien me ha dicho hoy que no soy digno de ser un Ultramarine, e imagino que también te lo habrán dicho a ti, hermano. Porque de eso no te quepa duda, es lo que somos. Hermanos, se gira y se dirige a los demás. Todos nosotros. Esta es nuestra oportunidad de acabar con nuestra vergüenza, tanto si la negáis como si os preocupa. Creo que estamos bajo ataque, pero que aún no nos hemos percatado de ello. Espero estar equivocado, pero no lo creo. Y todo ha empezado en Tritus. Y si encontramos algo allí, es el Sargento Drenius quien ha preguntado. Tiel lo mira, y puede leer en su cara el deseo de redimirse. Lo matamos, hermano. Pero no antes de asegurarnos de que nos dice dónde se esconden sus aliados. La escritura cuneiforme que recorre la cara del legionario muerto es Colchicio. Bracheus frunce el seño con desprecio. Grabado con su propio cuchillo. Así lo hacían en Cald, añade Inviglio. La cara de Tiel es una máscara de fría rabia. Da una ligera patada a la figura del portador de la palabra. Lo tenían planeado. Nos esperaban. Ningún Ultramarine dispararía a uno de los suyos, dice Bracheus. Más falsos colores. La herida de la traición aún se mantiene fresca en todos ellos. Luchando en las sombras, detrás de máscaras, Inviglio casi escupe las palabras, mientras tira a un lado el casco del portador de la palabra. Dudamos un momento, y nueve de los nuestros han muerto por ello. Bracheus lo mira. ¿Y en caso de duda? Si hay más distrazados de Ultramarines. ¿Disparamos primero y preguntamos después? No, murmura Tiel. Tenemos que adaptarnos. ¿Un gesto clave? Algo que solo nosotros sepamos. Tiel niega con la cabeza. Demasiado ambiguo, y muy poco práctico si tenemos que aprovechar el factor sorpresa. Tiene que ser algo instantáneo. Reconocimiento visual inmediato. Sus ojos vagan hasta que centra su mirada en el casco que le proporcionaron en Oran, permanece en el suelo, partido en dos, completamente pintado de rojo. Sonríe, apreciando la ironía. No tiene por qué ser solo una marca simbólica. Una solitaria cañonera permanece silenciosa en el hangar, rodeada de servidores. Tiel observa los preparativos, perdido en sus pensamientos, cuando Inbiglio se le acerca. Espíritu de Beridia. ¿Señor? Tiel hace un gesto hacia la Thunderhawk. Le pusieron ese nombre por la estrella de Kalt. Aún recuerdo cómo ardía. En unas horas estaremos a bordo, contesta Inbiglio, claramente entristecido por el recuerdo. Sí, y entonces veremos. ¿Qué, sargento? ¿Qué importa más, si una marca roja o una azul? Se hace un silencio entre ellos, en medio del rumor de los preparativos. Los seguidores acercan a la nave los cargadores de misiles y munición. ¿Fue Lee Kane, verdad? Pregunta Inbiglio. ¿Quién dijo que no soy un ultramarine? Por supuesto. Se equivoca. Lo sé, pero algunos de ellos no, añade, señalando a los legionarios que entrenan. Bracheus los dirige, y es un entrenador rígido como ninguno haya conocido Tiel, con la excepción, quizás, de Marius Gage. Petronius blande la espada sierra con una agresividad desmedida, aferrándola con ambas manos, confiando más en su fuerza que en su habilidad. Drenius destaca también, aunque por un motivo diferente. Su esgrima es ejemplar, y en la elegancia, la fuerza y la precisión de sus golpes Tiel no puede encontrar error alguno. Bracheus grita y corrige a los demás legionarios, pero solo asiente con la cabeza al apreciar el arte de Drenius. ¿Cómo puede nadie decir que no es un guerrero, que no es un ultramarine? Inbiglio también lo observa. El sargento Drenius lucha para olvidar. Todos luchamos por algo, hermano. ¿Y qué pasa si, si al final no es nada y no existe amenaza alguna en nuestras fronteras? Tiel se acerca a Inbiglio, hablándole en voz baja. ¿Has oído hablar de santuario nocturno? Inbiglio niega con la cabeza. No, sargento. ¿Qué es? No tengo ni idea, hermano, pero nos llegó desde uno de los puestos de guardia. Y no creo que el personal destinado allí cortara contacto con nosotros por voluntad propia. Creo que fueron silenciados. En ese momento los servidores se tiran de la nave y se ilumina la señal que indica que la Thunderhawk está lista para la misión. Tiel hace un gesto a Bracheus para que dé por terminado el entrenamiento. Es la hora de la verdad. Es la hora de partir hacia Tritus. Esperemos que Lee Kane esté en lo cierto y que haya otra explicación para el silencio de los puestos de guardia, suspira Inbiglio. Vamos a averiguarlo, hermano. La cañonera da fuertes bandazos. Una columna de humo escapa de uno de los reactores y son visibles los desgarrones del fuselaje en los que aparecen incrustados restos de metralla. Tiel puede sentir el viento penetrando por aquellos puntos en los que la integridad estructural de la Thunderhawk ha quedado comprometida. Nada mal para haber dejado la guerra atrás, grita Inbiglio tras una sonora carcajada. Todavía estamos en ella, hermano, grita en respuesta Tiel. Apenas han abandonado hora no horas antes y ya se encuentran bajo fuego. Las defensas antiaéreas de Tritus siguen funcionando de manera automática sobre sus protocolos de activación frente a ciertos patrones de naves y aproximaciones. No es un comienzo muy prometedor. No hay forma de dejar la guerra atrás, hermanos, volvió a gritar Tiel. Ahora solo hay guerra, o al menos eso es lo que se dice. El aire aúye en el interior de la cabina a través de las perforaciones, sacudiendo a los legionarios. Las botas de Tiel están aseguradas magnéticamente a la cubierta, y permanece en pie con las piernas separadas. Casi me alegro. Aquello lo ha dicho Petronius, sentado con su espada sierra firmemente apretada entre los dedos, beligerante. Benator, un francotirador, permanece sentado a su lado. Como Inbiglio, es nativo de Conor, y llevaba su alto rango de nacimiento como una distinción de honor. Ya te conocemos, hermano, dice sonriendo. La paciencia no es una de tus virtudes, ¿verdad? No, pero la ira sí lo es. Petronius hace a mago de levantarse, pero la dura mirada de Tiel lo detiene. Quizá Lee Kane tenga parte de razón acerca de que el nivel de los legionarios no es el deseable. En muchos de los casos, es por ello por lo que aquellos hombres habían recibido la marca de la censura. Desobediencia, desafío, insubordinación. Vergüenza. Silencio, ordena Tiel. Una vez que estemos desplegados quiero que os concentréis en la misión, no el uno en el otro. Es probable que esa torre no sea lo único hostil en Tritus. Preparados para el aterrizaje, la voz del piloto resuena en el canal de voz, cortando la conversación. Entrada en 5, 4, 3. El ruido del motor se agudiza hasta que lo sustituye el sonido del metal sometido a una fuerte presión. El tren de aterrizaje ha sido desplegado, y Tiel escucha como abre surcos en la tierra bajo ellos. Un potente temblor sacude la nave y a los hombres. La luz parpadeante sobre la rampa de desembarco cambia de rojo a verde un segundo antes de que comience a desplegarse. Armas preparadas, ordena Tiel. Moveos a mi señal. Tiene consigo 22 hombres, 3 escuadras, con soporte de armamento pesado. Pero porten lanzamisiles, lanzallamas o vólteres, todos permanecerán juntos, hombro con hombro, como legionarios. Una telaraña de estructuras dañadas por el combate se revela más allá de la compuerta de la nave. Para lo que fuera que los esperara allí, Tiel espera que 22 hombres sean suficientes. El pasillo está sembrado con los restos de las barricadas improvisadas. Los charcos de luces que crean las lámparas de las servoarmaduras de los legionarios revelan agujeros de proyectiles en las paredes. Una débil bombilla, medio arrancada de su soporte, parpadea sobre sus cabezas. El sargento Drenius aparta un pedazo de alambre de espinos. Debió de ser aquí donde se prepararon para la defensa final. Tiel asiente. La desolada instalación de Tritus permanece siniestramente silenciosa, y hablar demasiado parece algo irrespetuoso para con los muertos. Algo cruje bajo su pie, y cuando mira al suelo lo ve cubierto de casquillos. Su escuadra y la de Drenius avanzan por pasillos paralelos en dirección al centro de mando. Toda la estación ha sufrido un duro ataque, pero aquí es donde los daños son mayores. Los proyectiles, las granadas y las cargas térmicas han derribado la mayor parte de los tabiques. Los hombres de Tiel y los de Drenius pueden verse a través de los agujeros en las paredes. El otro sargento del grupo, Tadíos, se ha quedado en la Thunderhawk. La función de su escuadra de armas pesadas es prestar apoyo en combate, y aquí ya no hay ninguno. La batalla ya ha pasado, y el personal de Tritus ha perdido. Los cuerpos desgarrados yacen abandonados como basura, parcialmente enterrados entre los casquillos. Son personal humano, desde técnicos a oficiales del cuerpo de seguridad. Heridas de espada sierra, comenta Drenius. Se enfrentaron a legionarios, Tiel descubre una runa crudamente grabada en la cara de uno de los muertos. Portadores de la palabra. Inviglio, a su lado, niega tristemente con la cabeza. Entonces tenía razón, sargento. La cruzada sombría del horgar no ha terminado. No es eso lo que dije, hermano. Esto no es para nada la cruzada sombría. La puerta al centro de mando está frente a ellos, parcialmente arrancada de sus gosnes. Drenius apunta hacia ella. Encontraremos las respuestas ahí. Hay algo que encontraremos seguro, susurra Tiel. ¿El qué, sargento? Muertos. Tiel está en lo cierto. Cuando los ultramarines entran en el centro de mando lo que hacen es acceder a un matadero. Más del personal de Tritus yace allí donde intentaron una defensa desesperada. Con las pesadas mesas de equipos de comunicaciones prepararon sus barricadas, mesas y sillas volcadas sobre ellas, hileras de cartuchos de datos apilados como sacos de arena. Nada de todo eso fue suficiente para detener a lo que los golpeó, y la mayor parte de los dispositivos han sido destruidos. Hay pedazos de plastec desparramados por el suelo. Nudos de cables cuelgan del techo como bucles intestinales, y las cataratas de chispas que de vez en cuando derraman sugieren que los generadores de emergencia aún funcionan. Las pantallas de ololitos, los transmisores y los transpondedores de voz están hechos pedazos, al igual que los ingenieros, oficiales de comunicaciones y soldados entre ellos. No hay otros cadáveres. Sus asesinos se llevaron sus muertos consigo o bien no sufrieron bajas durante el asalto. Inviglio maldice para sí antes de hablar. ¿Habéis visto alguna vez una carnicería así? He sido parte de alguna mucho peor, contesta Drenius mientras mira fijamente los cadáveres. Ha sido la doce, apuesto lo que me queda de reputación. Inviglio lo mira, esperando que continúe hablando. El sargento se quita el casco. Nuestras órdenes eran servir de apoyo en un despliegue conjunto con los devoradores de mundos, al final de la cruzada. Ellos encabezaban el avance, superaron las defensas enemigas y siguieron avanzando. Los seguimos. Un pretor llamado Arrakon Scorn estaba al mando de sus compañías. Drenius sonríe, pero es una sonrisa amarga. Arrakon Scorn. Con nombres como ese, ¿cómo no nos dimos cuenta de lo que eran? Lo que eran realmente, quiero decir. ¿Qué ocurrió? Pregunta Inviglio. La mirada en la cara marcada por la guerra de Drenius se oscura al recordar. Siguieron avanzando, hasta llegar a los campamentos de los civiles. Durante la campaña habíamos bombardeado las ciudades, y parte de la población nativa se había refugiado en las fortificaciones militares en busca de protección. Los devoradores de mundos no vieron la diferencia con los soldados, o no quisieron verla. Scorn les dio vía libre, alegando que tenían que agotar la rabia que les recorría las venas o algo así. Inviglio asiente en un gesto de comprensión. Desobedecisteis las órdenes e intervenisteis. Así es como terminasteis con la marca de la censura. Drenius niega con la cabeza, y cuando vuelve a hablar lo hace con voz ahogada. No, hermano, no lo hicimos. Cumplimos las órdenes recibidas y no hicimos nada. Así es como nos ganamos la marca roja. Tanto Inviglio como Drenius se quedan sin palabras. El sargento entonces se aleja, volviendo a reunirse con sus hombres. La mirada de Inviglio se cruza con la de Tiel. El sargento Drenius arrastra una carga más pesada que ninguno de nosotros. ¿Lo sabía, sargento? Sí. El capitán Lee Kane me proporcionó las fichas de todos los legionarios de esta unidad. ¿Es de esto de lo que se trata entonces? ¿Rehabilitación? No, hermano. Se trata de hacer algo que de verdad tenga sentido. Puedo ver la vergüenza en los ojos de Drenius cada vez que coge el Volter que debería haber empleado para defender a esos civiles. Su marca roja es una lacra que luce con pesar. Necesita tener un propósito de nuevo. Y también Petronius, y Venator, y Finius y los demás. Incluso Bracheus y tú. Incluso yo. ¿Puedes decirme sinceramente que lo que estábamos haciendo en Kalt tenía algún sentido? Inviglio se pone tenso. Kalt es una joya de los 500. Kalt es un agujero radiactivo infernal de cavernas subterráneas y amarga oscuridad. Lo interrumpe abruptamente Tiel. Allí solo tienen sitio los fantasmas. Nunca pensé que fueras un cazagloria, Aionid, murmura Inviglio sacudiendo la cabeza con decepción. No lo soy, Vitus, pero quiero hacer algo que tenga algún valor real y que no sea mera propaganda. No estoy hecho para la política. Soy un soldado. Venator se acerca antes de que Inviglio pueda responder. Mis disculpas, hermano sargento, pero creo que ambos deberían ver esto. El legionario los lleva hasta una consola salpicada de sangre. Aún funciona. Señala la pantalla rajada cruzada por la estática entre la que una imagen parpadea. Tiel mira los datos que aparecen en ella. ¿Algún tipo de bitácora? Pregunta. Parece una recopilación de grabaciones e informes acerca de otros puestos de avanzada vinculados a Tritus. ¿Crees que lo estuvieron consultando? ¿Nuestros enemigos? Sí, lo creo. En la pantalla aprecen varios puntos en un mapa del sudeste del sistema galáctico. Oran en el medio, y más allá el arco que forman Quores, Protus y Tritus. Tres puestos de guardia antiguos, conocidos como, los viejos vigías de ultramar, sentinelas anteriores en varias décadas a la llegada de la decimotercera legión. Sus siguientes objetivos, dice Inviglio con un tono ominoso. Los ojos de Tiel no se apartan de la pantalla. Avisa a Tadías. Nos vamos. Ya. Huelen las piracentes de ver los cadáveres apilados. Al menos esta vez los traidores han quemado a los muertos después de haberlos mutilado. Sin embargo, Inviglio no puede ver eso más que como otro insulto hacia esas pobres víctimas y hacia su propio orgullo. Aprieta el puño con tanta fuerza alrededor de la empuñadura del Volter que parece que va a hacerla saltar en pedazos. Otra vez demasiado tarde. Bracheus le pone la mano en el hombro. Calma, hermano. El viento cambia de dirección y hace que el humo de la carne quemada rodea los ultramarines. Inviglio niega con la cabeza. Tenemos que poner fin a esta carnicería. Tenemos que acabar con ellos. Lo haremos, asegura Tiel. El sargento permanece en pie, inmóvil, sobre una ligera elevación del terreno desde la que puede observar la destrucción en toda su extensión. No queda nada de cuores, solo una cáscara ardiente y vacía. Las paredes exteriores han quedado reducidas a escombros, las vías de acceso a una colección de cráteres abiertos por el fuego de artillería. El humo llena el aire, ocultando lo peor de la masacre. Los cadáveres están ahí. Cientos. Restos esqueléticos en las hogueras, los huesos siendo reducidos lentamente a pilas de cenizas. Sin ceremonia, sin ritual, sin la gloria de una batalla en la que demostrar su firmeza. Allí solo hay muerte. La pequeña instalación contaba con su propia atmósfera artificial. Los generadores aún funcionan, pero no queda nadie que necesite respirar el aire que generan. Venator se acuclilla sobre la tierra empapada de sangre y mira el horizonte ennegrecido. Contaban con vehículos blindados, creo. Ha sido un ataque desproporcionado, como emplear una espada sierra para cortar un pergamino. Tiel desciende de la loma y se reúne con sus hombres. Están reuniendo material. Armas, explosivos, municiones. Tanques incluso. Sí. Esto era un arsenal, sargento, dice Bracheus. Tiel asiente, y se dirige a Venator. ¿Y bien, hermano? Venator coge algo de la ceniza de una de las piras y se la lleva a la boca. Pasan unos segundos antes de que su biología mejorada responda, unos segundos antes de que adquiera los recuerdos que no son suyos. Cuando las impresiones lo asaltan, quedan reflejadas en el ligero temblor del párpado bajo su ojo izquierdo. Hace apenas unas horas. Puedo saborear la agonía fresca. Tiel da la espalda a aquel horror, quitándose el casco de camino a la Todderhawk que los aguarda. Regresamos a la nave. ¿Y qué hacemos si se están rearmando? Pregunta Inbiglio. ¿Estamos listos para ello? Deberíamos informar al Capitán Likain. Solicitar refuerzos, añade Bracheus. Ya he enviado la solicitud, asegura Tiel. Pero no hay forma de saber cuánto tardará en llegarle, ni si nuestros hermanos están de camino. Si hay suerte, llegarán a Protus antes que nosotros. ¿Y si no es así? Pregunta Drenius. Tiel respira profundamente. Sin dejar de dar la espalda a sus hombres, pregunta en voz alta. ¿Qué me dices, Petronius? Si nos encontramos con la espada sierra que ha barrido esta estación, ¿qué haremos? Petronius lo escucha con la mandíbula apretada. Cuando habla, hay un fervor en su voz que antes no existía, lo que le dice a Tiel que su furia se está convirtiendo en algo útil. Arrancarle los dientes. Los ojos del sargento Tadius repasan los búnkeres y los silos con cierto recelo. Protus no es como el resto de puestos de guardia. No es como Tritus o Quores, es más un depósito de armas. Petronius apoya el lanzamisiles en el hombro, revisando los puntos de despliegue frente a él. Este sitio es un laberinto, murmura. Tadius ignora el comentario del beligerante legionario. Arriba. En el puesto de avanzada allí arriba. En medio de los hangares y de las grúas, de las cajas apiladas y los paquetes de municiones, se ve una amplia rampa que lleva una plataforma circular. En ella hay todavía más cajas apiladas junto a barriles de combustible y demás suministros. Se trata de una plataforma de aterrizaje, una que es el punto ideal para desplegar una escuadra de armas pesadas. Encabezando a su equipo, Tadius abre un canal de comunicación con Tiel. Como siempre, sus palabras son apropiadas, pero su tono rosa la insubordinación. Avanzando al punto superior. Enviaremos el mensaje de voz cuando hayamos asegurado el paso inferior. Corta la comunicación sin esperar siquiera una respuesta. Ascienden por la rampa con los lanzamisiles descansando en sus hombros. En el momento en que alcanza las cajas de munición y los depósitos de combustible, Tadius percibe el movimiento en la zona inferior. Va a dar la señal de alarma, pero entonces se detiene. Las figuras que ve son ultramarines. No son los hombres de Tiel ni los de Drenius, pero son de la decimotercera legión. Duda apenas un segundo, pero eso lo distrae lo suficiente como para que cuando llega a la zona superior de la plataforma no se haya percatado del segundo grupo de legionarios que ya han asegurado su posición en la misma. Para cuando los ha visto casi se encuentra sobre ellos. Tadius se relaja cuando ve el azul de sus servoarmaduras y levanta la mano para enviar una señal a su escuadra. Bajad las armas. Lee Kane ha enviado refuerzos. Solo cuando se encuentra un poco más cerca de las figuras comprende su error, en el momento en que éstas lo apuntan con sus volteres y los proyectiles lo hacen saltar en pedazos. Como han decidido, toman el centro de mando de Protus con los cascos pintados de rojo. Es a la vez una pintura de guerra y un bautismo. La marca de su nueva hermandad y la sangre de sus enemigos. Tiel se acuclilla y mira a través del humo que han dejado las cargas que han empleado para derribar la puerta. ¿Cuántos? Nota que su voz aún parece ahogada después de la explosión en el almacén. Pero ese instante en el que ha estado a punto de morir queda atrás. Ahora tiene un nuevo objetivo. Protus, el tercer puesto sentinela, el tercero también en silenciarse. Al menos ahora los ultramarines saben el porqué. Inviglio permanece dos pasos tras él, vigilando el corredor junto a Venator. 28, dice. Todos muertos. La mayoría de los cadáveres que han dejado atrás lucen el cobalto de los ultramarines, aunque solo dos de ellos pertenecen a la decimotercera legión. Esta vez no han sido solo portadores de la palabra. Algunos de los muertos estaban marcados con los tatuajes de las bandas de Nostramo o blandían falcatas de Barberes. No es la cruzada sombría, es algo más. Se trata de guerrilleros insurgentes, un cáncer naciente en el interior del nuevo imperio. Y ahora que lo ha descubierto, Tiel determina que debe erradicarlo. Contacto hostil, se oye gritar a Petronius. El fuego de Volter resuena en ambos extremos del centro de mando. Los escasos renegados que quedan se han parapetado tras una barricada, dispuestos a ofrecer una resistencia final. Si no fueran escoria traidora, Tiel respetaría aquel acto. Pero no es así, por lo que da una orden a Bracheus. Kearden, legionario. Reequipada con armas pesadas, la escuadra es más flexible. Bracheus dirige su lanzallama sobre los traidores con un efecto devastador, bañándolos en prometio supercalentado. Solo uno de los renegados cae, se desploma sobre sus rodillas mientras se cuece vivo en el interior de su servoarmadura. Pero el objetivo del fuego no es acabar con ellos, solo es una distracción. En cuanto termina su descarga, Tiel grita. Moveos, moveos. Fuego rápido, acabad con ellos. Tiel se une a Inviglio, Petronius, Finios y Venator, que ya están descargando una andanada sobre los enemigos. Los proyectiles desmenuzan la barricada. Uno de los marines parapetados intenta ponerse en pie, y recibe simultáneamente un impacto en el cuello, el pecho y la cabeza. Venator recarga con un movimiento fluido y acierta un segundo renegado en un ojo. Los traidores responden con fuego de su presión. Solo quedan dos, y Petronius carga imprudentemente contra su posición. Uno salta sobre la barricada con su espada alzada, pero Finios le arroja un cuchillo que se clava en su garganta. El segundo legionario alcanza a Petronius, y descarga sobre él su hacha sierra. El ultramarine bloquea el golpe con su Volter, pero los dientes de adamantio se entierran en el arma, y en pocos segundos amenazan con cortarla en dos y clavarse en el pecho de las tartes. Tiel embiste con el hombro al atacante y consigue hacerlo retroceder. El traidor se arranca el casco y revela su rostro, recorrido por las escarificaciones de los devoradores de mundos. Vamos, perros de Gilliman, acercadas. Ruge, aferrando con ambas manos su hacha sierra. Todos los ultramarines lo apuntan, pero Tiel alza una mano y ninguno dispara. Inviglio se detiene a su lado, sin dejar de apuntar. ¿Qué va a hacer? ¿Está herido? No, responde Tiel, lo que estoy es lleno de rabia. Sin apartar los ojos de su oponente, Tiel enfunda su pistola y desenvaina su espada. La expresión de alarma de Petronius es claramente visible en su rostro. Te va a matar, necio. Tiel desentumece los hombros y traza un par de arcos con la espada activada. Tenemos que enseñarles quién manda en ultramar. Y a veces hay que hacerlo de manera sangrienta. Inviglio niega con la cabeza. ¿Y quién va a saberlo, aparte de nosotros? Yo lo sabré, responde Tiel en un susurro que solo oye el mismo. A escasos pasos del devorador de mundos, saluda con su espada. En respuesta solo recibe una sonrisa salvaje. Su enemigo es agresivo y sorprendentemente rápido. Tras los primeros embates, Tiel se ve obligado a ceder terreno y concentrarse en su defensa. Los pesados golpes caen sobre él una y otra vez, haciendo saltar chispas cada vez que el hacha sierra impacta contra la espada de energía. El zumbido de las hojas enmascara la pesada respiración de Tiel. Aguanta los ataques de ese carnicero, implacables y consecutivos como los tics de un metrónomo. Cada ataque es diferente del anterior, cada uno pensado para localizar un punto débil. Tiel no descuida su defensa, pero está aguantando, sin oportunidad de atacar. Es consciente de que el devorador de mundos lo tiene acorralado, que incluso está jugando con él. Petronius también se da cuenta, y avanza para intervenir. Atrás, ordena Tiel. Apretando los dientes, Petronius obedece, igual que los demás. Iracundo, insubordinado, pero sin lugar a duda leal. El marín de la dos se babea las palabras, sometido a una furia sangrienta. Pequeño animal, bañaré mi hoja con tus entrañas. Su mirada se difumina, sus pupilas no son más que profundos pozos de odio. El animal eres tú. Tiel retrocede, permitiendo que el guerrero enloquecido se precipite sobre él, esquivando lo mejor que puede los ataques, lo cual frustra a su oponente. Los ataques del carnicero son feroces, pero ahora responden solo al instinto de matar, y Tiel logra preverlos. Ya no es más que furia en su más pura expresión, dominado por un ciego deseo de romper a su enemigo con mera fuerza bruta. Tiel sonríe, a pesar del castigo al que está siendo sometido. Ya te teng. En ese momento pierde el equilibrio y tiene que clavar una rodilla a tierra. A duras penas logra bloquear los golpes que se desploman sobre él como martillazos. Sus hermanos alzan los volteres. Quietos. Herido y sangrando, el último golpe del devorador de mundos desvía su espada a un lado y casi se la arrebata de la mano. Su torso queda expuesto. El carnicero alza su hacha sierra por encima de la cabeza, como un sacerdote presto a realizar un sacrificio, los dientes afilados de su sonrisa a imagen de los del hacha sierra. Más veloz de lo que ninguno esperaba, Tiel recupera la guardia y lanza una potente estocada ascendente. Su espada atraviesa el pectoral de su contrincante, seccionando ambos corazones. El devorador de mundos vomita sangre hirviente súbitamente, ruge con los dientes teñidos de sangre. Sus dedos, adormecidos, dejan escapar el hacha. Cuatro disparos simultáneos de los extramarines lo alcanzan, antes incluso de que su arma toque el suelo. Petronius se acerca y ayuda a Tiel a ponerse en pie. Bueno, eso ha sido imprudente. Pero impresionante, dice el legionario. Sabía que lo aprobarías, dice Tiel mientras golpea al aire para arrancar la sangre de la hoja de su espada. Inviglio se acerca a ellos. Estaba probándole algo a él o a usted mismo, sargento, pregunta, sin intentar enmascarar su consternación. A ninguno. O a ambos. Él está muerto y yo vivo, eso es lo que importa. ¿Me permites? Inviglio se aparta para que Tiel pueda cuclillarse junto al cadáver. En la cara luce un tatuaje con su rango. Es un oficial. Pero no sé muy bien Q. Se detiene, petrificado. El devorador de mundos no está muerto. Sigue aferrándose a la vida, sustentado por pura rabia. Murmura algo, y Tiel acerca la cara, oliendo el hedor del legionario agonizante. Murmura una frase, una y otra vez, y un escalofrío recorre el espinazo de Tiel. Santuario. Nocturno. Santuario. Nocturno. Finalmente, el astarte se sume en el silencio, cuando su lengua queda descolgada de su boca, remarcando un extraño gesto, una sonrisa. Nunca había visto a uno sonreír, dice Benator. Entonces es que no los has visto matar sin restricciones, contesta Tiel, antes de dirigirse a las consolas del puesto de mando. El flujo de datos cae en cascada sobre las pantallas, confuso en la profusión de información. No son grupos aislados. Todo esto está perfectamente organizado. Mientras Finios, Benator y Petronius aseguran la sala, Inbiglio se acerca a Tiel. Santuario nocturno. Otra vez. ¿Pero qué es? Tiel niega con la cabeza. No lo sé. ¿Un lugar? Su líder, quizá, recibían órdenes de alguna parte. Creo que sé desde dónde, Tercia Bracheus. El legionario está registrando uno de los cuerpos. Cuando Tiel e Inbiglio se acercan, continúa. En la servoarmadura, tiene el sello del Manufactorem, un templo, Forja. Tiel reconoce el símbolo. Fraetius. Ha visto el nombre en el flujo de datos. Fue un depósito del departamento Munitorum durante la Gran Cruzada, en la actualidad supuestamente desmantelado. Están creando una cadena de logística, y esa es su base para la operación, concluye Tiel. ¿Qué operación? Pregunta Bracheus. Santuario nocturno. 14 legionarios permanecen en silencio en el interior de la cañonera. Solo el fulgor de las lentes de sus cascos rompen la oscuridad. El zumbido de sus servoarmaduras apenas es audible bajo los chirridos del descenso empicado. Fraetius se precipita sobre ellos. Es un templo, Forja menor, pero cuenta con fortificaciones y su propia guarnición. Las luces del exterior parpadean mientras el espíritu de Beridia cae, su piloto planeando con las turbinas a mínima potencia y los motores detenidos. Un resplandor blanquecino cruza la cara de Tiel en el momento en el que se ajusta su casco. Aprieta la mandíbula. Cuando habla, su voz es dura como el hierro. Acabaremos con esto ahora o moriremos intentándolo. Nadie pronuncia una palabra. La nave sigue precipitándose, atravesando densas nubes de contaminación, hasta que una sirena se dispara. Con los motores prácticamente fríos, la nave es invisible a los sensores, pero el humo es el último velo de camuflaje que les queda antes de poder ser vistos. Al atravesarlo, es necesaria una acción rápida. El impulso súbido de los propulsores golpea la cabina como un martillo, y habría derribado a los ultramarines si no hubieran estado fijados magnéticamente a sus asientos. En ese momento aceleran, directamente hacia la garganta de su enemigo. El fuego antiaéreo ya está mordiendo el blindaje de la nave, pero los defensores han sido lentos y apenas han cubierto todos los puestos de combate. En este momento, la sorpresa es la única ventaja de Tiel. En pie, legionarios. Los legionarios que quedan se han redistribuido en dos escuadras de cinco marines y una tercera de cuatro, la de Drenius. Todas ellas cuentan con especialistas y armas pesadas. El temblor de la nave hace que las palabras de Tiel suenen temblorosas, pero su voluntad es firme. Ahora lucharemos. Por el primarca y el emperador. Por los hijos perdidos de Kalt, y por aquellos que están por nacer en Macrague. Esta es nuestra hora, hermanos. Dejad a un lado la vergüenza. Dejad a un lado la duda. Dejad a un lado la rabia. Mostrad a esos traidores lo que significa ser un ultramarine. La rampa de desembarco se abre y el hedor de las armas láser inunda la cabina. El cielo es negro, pero la cantidad de armas de energía centradas en la nave hace que parezca de día. A tres metros del suelo Tiel salta seguido por Petronius y otros nueve legionarios. Una tormenta de fuego los recibe, impactando sobre sus sombreras y corazas. Los proyectiles que rebotan sobre el blindaje los envuelven en una lluvia de chispas. Alcanzan una de las torres, y Petronius dirige su propia escuadra hacia una posición en la que acabar con los soldados que comienzan a salir de los barracones. El objetivo de Tiel es el cañón automático que está recargando y que en breve disparará contra la Thunderhawk que cruza el espacio aéreo con la escuadra de Drenius en su interior. El rugido de sus motores cruza sobre su cabeza en el momento en el que el sargento asalta el nido del arma. Un grupo de soldados intenta detener su avance bajo las órdenes de un oficial que grita presa del pánico a los artilleros. Bracheus abre fuego con su lanzallamas. Los soldados aún están ardiendo cuando Tiel los embiste, arrojándolos fuera de la torre. El oficial no ha tenido tiempo siquiera de activar su espada sierra cuando el Ultramarine los corta desde el hombro a la cadera, convirtiéndolo en dos pedazos de carne desplomados. Los artilleros, uno apuntando, otro sosteniendo la cinta de munición, han logrado recargar el arma e intentan dirigirla hacia los astartes. La cabeza del que apunta estalla antes de que pueda apretar el gatillo, y un instante después Venator derriba al otro artillero con un segundo disparo. La escuadra abandona la posición arropados por el sonido de las explosiones de las granadas con las que Inviglio ha acabado con el arma. En la plaza bajo la torre un vehículo blindado aparece bajo una de las puertas. Un soldado abre fuego desde la torreta del vehículo. Una de las barracas está envuelta en llamas, los cadáveres derramados en el hueco que ha abierto el impacto de un misil en uno de sus muros. Petronius grita órdenes a su escuadra. Uno de sus legionarios ha caído, pero otro ayuda a su hermano a ponerse en pie y todos siguen avanzando. Tiel apunta con su espada al blindado que se aproxima a Petronius y sus hombres. Finius. Ahora. Finius se arrodilla al borde de la torre y dispara con su lanzamisiles. El cohete ilumina su paso la plaza e impacta en el flanco del vehículo, que se eleva por los aires como una bola de fuego y se aplasta al caer a tierra. Petronius le dirige un saludo antes de volver a gritar a su escuadra. Los muertos colman la plaza. Sus uniformes ocres se vuelven negros. También cuelgan de los parapetos de las torres. En total hay más de 60. Los ultramarines han acabado con todos esos mortales en menos de un minuto. Los pensamientos de Tiel fluyen de una decisión táctica a la siguiente, pero por un momento se detiene a reflexionar. Sus enemigos no estaban preparados, no para lo que los ha golpeado. Nada podía haberlos preparado para ello. Frente al portón que da al interior de las instalaciones, tras una barricada formada por trampas antitanque, un segundo batallón se ha reagrupado. Lucen los mismos uniformes andrajosos, pero están divididos en equipos de armas pesadas, y entre ellos Tiel ve legionarios, sin falsos colores esta vez, rojo profundo, blanco salpicado de sangre, azul medianoche. Los ultramarines cargan contra la andanada que descarga sobre ellos el enemigo, sus servoarmaduras absorbiendo los impactos de los proyectiles. Adelante, ruge Tiel mientras carga. Adelante. Se mueve casi por instinto en medio de los truenos de los disparos. Responde abriendo fuego con su pistola Volter en una mano y blandiendo su espada electromagnética en la otra. Avanzan lo más rápidamente que pueden, pero correr contra ese fuego sostenido es casi como hacerlo contra la corriente de un río. Bracheus recibe un impacto directo en un hombro y se tambalea, pero logra recuperar el equilibrio y sigue cargando. Tiel es el primero en alcanzar la barricada y embiste las trampas antitanque, doblando las vigas de metal con su masa y la inercia de la carrera. Inmediatamente descarga su espada sobre un legionario de la 8, cortándolo Practic Manette en dos. Los soldados humanos no tardan mucho en morir. Apenas ha acabado de sacudir la sangre de su hoja cuando frente a él se sitúa un segundo amo de la noche. Está solo, y su pálida piel de nostramo parece hielo. Lo apunta con un sable dentado. Muéstrame tu honor, si sea. Mide tu espada con la mía, legionario. Tiel le dirige una mirada cansada, un segundo antes de alzar su pistola y volarle la cabeza. No hay sitio para el honor aquí. Solo lo hay para la venganza, para la justicia. Petronius ha terminado de asegurar el patio y planta explosivos en el portón. En el momento en que los hace estallar, Tiel abre un canal de voz mientras sus hombres corren hacia la puerta. Drenius, vamos a entrar. Dirígete al noreste, a través de una serie de silos, grita unos segundos después el otro sargento, intentando hacerse oír entre el rugido del viento en el interior de la nave. Sigue el camino hasta el Manufactorum. Está flanqueado por dos cañones antiaéreos y nos obliga a mantener la distancia. Afirmativo. Nos reuniremos contigo allí, hermano. Un icono parpadea en el mapa táctico del visor de Tiel. He marcado la posición, dice Drenius. Está bien fortificada, Tiel. Nos estarán esperando bien armados. Tiel sonríe. Eso no importa. No pueden esconderse de la muerte. Una cosa más, incluso a través del canal de voz, Tiel puede escuchar el cambio en el tono de la voz de Drenius. Su oficial. Lo he visto. Y lo conozco. Arrá con Scorn, dice Tiel, sabiendo lo que Drenius le va a pedir. Es mío, Tiel. Tiel asiente. Sabe lo que es la venganza. Recuerda a Curta Zed. Teñiré el camino hasta su cuello con sangre. Todos arderán, hermano. Las posiciones antiaéreas saltan en pedazos en una cadena de explosiones gloriosas, y el espíritu de Veridia hace una pasada rasante en el cielo colmado de ceniza, dejando una estela ardiente tras de sí. El rugido de su movimiento se convierte en un grito cuando sus lanzamisiles arrojan una salva sobre el muro del Manufactorem. La serie de impactos abren una brecha en el plastiacero y el ferrocemento del bastión. La Thunderhawk desciende en un arriesgado ángulo hacia la boca que ha abierto, ignorando las líneas de fuego que llueven sobre ella. La voz de Drenius resuena en el canal de voz. Tiel, te veré en el otro lado. Tiel ve cómo la cañonera desaparece en la oscuridad del complejo del Manufactorem. Buenas casa, hermano. Me siento renacido. Reforjado. Hablas como un salamandra de nocturne, ríe Tiel. Soy un ultramarine. Acabemos con estos bastardos y recuperemos el respeto de nuestra legión. Tiel avanza con sus escuadras. Asumiendo que Drenius tenga éxito en su misión de sabotaje, necesitará aprovechar al máximo posible la confusión posterior. Los ultramarines dividen su avance en dos flancos. Petronius, con su agresividad y su deseo de liderar, es el sucesor perfecto de Tadías. Sitúa su escuadra a la vanguardia en el flanco derecho. Tiel asume la posición a la izquierda. Atraviesan las defensas del perímetro fácilmente y sin detenerse. Los soldados del interior del Manufactorem están pobremente equipados y peor disciplinados. Muchos de ellos huyen al ver a los vengativos legionarios marchar sobre ellos. Un estruendo resuena sobre ellos, y Tiel puede oler la combustión y el calor del espíritu de Beridia, que regresa a la brecha. Su parte en el asalto ha concluido. Las torres y los silos arden, y en el aire pesa la muerte de los vehículos blindados alineados en la cadena de montaje por la que los ultramarines avanzan. El ataque ha acabado con la mayoría de los blindados que estaban siendo reensamblados. El centro de la zona lo domina una alta columna que sirve como puesto de observación de los oficiales. Casi dos terceras partes de la estructura la cubre una estructura de anillos de plataformas que la rodean en toda su circunferencia. Tiel apunta con su espada las siluetas que se pueden intuir tras los cristales blindados. Allí y arriba, una rampa asciende hasta alcanzar las compuertas que dan acceso a la torre. Ese es nuestro objetivo. Lo que sea santuario nocturno, nos espera dentro. Tiel avanza entre los restos de tanques humeantes con Inviglio y Bracheus falqueándolo. Hay cuerpos repartidos por el suelo o desplomados contra chasis de rhinos. Ninguno es un legionario. Avanzando por la derecha, informa Petronius por el canal de voz. Tiel se pone a cubierto cuando los disparos de Volter resuenan a su alrededor. Recibido. Rodea la columna. Necesito cobertura para abrir una brecha. En el visor de su casco Tiel puede comprobar que Drenius está detenido más adelante. Venator, ¿tienes contacto visual con Drenius? Negativo, dice el francotirador, que ha avanzado hasta una posición elevada. Ha avanzado demasiado hacia el interior. Va en busca de sangre, susurra Inviglio. Igual que nosotros, contesta Tiel antes de ordenar el avance con un gesto de batalla. Los defensores están avanzando entre las densas nubes de humo. Sin embargo, no llegan a disparar. En lugar de eso, lo que Tiel y su escuadra perciben es una baharada de combustión de Prometio. Limpio, sonríe Bracheus. Tiel asiente. Adelante. Nada puede detenernos. Venceremos o moriremos. Dirige su mirada hacia Venator, que ha marcado ocho objetivos más en el mapa táctico de la escuadra. Inviglio se agazapa al lado de Tiel cuando se ven obligados a ponerse de nuevo a cubierto. Los renegados están cerca. Al menos dos escuadras. Era lo que esperábamos, dice Tiel mientras observa entre los disparos esporaicos, portadores de la palabra y guardias de la muerte. Petronius, ataca. Nosotros nos dirigiremos al objetivo principal. Con gusto, señor, dice Petronius, con un humor feroz en la voz. Bracheus ríe. Al menos parece que lo hemos medio civilizado. Tiel señala con la cabeza a las compuertas. Vamos. Necesito respuestas. Tras la columna, Petronius ha abierto fuego sobre los traidores. Los disparos están cerca, pero ha alejado lo suficiente a las unidades enemigas como para que Tiel tenga vía libre. Preparados para abrir brecha. El plastiacero y el cristal blindado saltan en pedazos al detonar las cargas. Tiel encabeza el avance de su escuadra al interior y destripa uno de los sentinelas que es demasiado lento para reaccionar. Inviglio y Venator disparan a otros dos portadores de la palabra aún conmocionados por la explosión. Bracheus asegura la puerta de entrada mientras que Finios mantiene su posición con el lanzamisiles en la parte superior de la rampa. En la sala circular en la que entran los ultramarines un servidor conectado a una consola intenta un borrado de datos agresivo, inundando el motor lógico de la instalación con código basura. Tiel clava su espada en el cráneo cibernético, y el parloteo de código máquina es sustituido por una frase, repetida una y otra vez, distorsionada por la rejilla bucal dañada. Benator lo silencia definitivamente de un disparo. Tiel se quita el casco y se acerca a la consola central, recuperando cuanto puede acerca de santuario nocturno. Encuentra diagramas, planos parcialmente corrompidos, listas de naves y despliegue de tropas. Hay muchos nombres que no reconoce. Maligla Stigon, Abismo Furioso, Janus Hellespont. Esto es el preludio a una invasión. Los puestos de vigilancia silenciados proporcionan un punto ciego crucial que nuestros enemigos pretenden explotar. Fraetius es el centro del escenario. ¿Una invasión de qué? Pregunta inviglio. Macraga. ¿Qué si no? Por la sangre de Gilliman. Un grito de Benator interrumpe su conversación. Sargento. Tiel se acerca a una de las ventanas destrozadas y sigue la mirada del francotirador. Abajo y a lo lejos, entre el humo, puede ver al sargento Drenius, que se bate en duelo con Arrakon Scorn en medio de un infierno. El devorador de mundos es tan salvaje como el guerrero contra el que luchó Tiel e igual de trastornado, pero Drenius es un oponente a su altura en virtud de su maestría con la espada. Observándolo, Tiel siente una profunda admiración por el otro sargento, no por su habilidad sino por su dignidad. Enfrentado a aquel que le arrebató su honor y lo hizo caer en desgracia, Drenius sin embargo mantiene una calma marmorea. Benator apunta con su Volter, pero Tiel posa una mano sobre el arma. Puedo ejecutar a ese maníaco desde aquí. Lo sé, pero le hice una promesa a Drenius. La muerte de Scorn le pertenece. Y si muere él en su lugar, entonces habrá muerto con honor. En silencio, ambos ven las espadas sierra cruzarse una y otra vez en medio de la lluvia de chispas que salta a cada golpe. A través del canal de voz escuchan a Drenius contener un grito cuando el devorador de mundos le rompe la guardia y hunde su hoja en el hombro del Ultramarine. La respuesta de éste no se hace esperar. A pesar de la profunda herida que le alcanza hasta el pecho, Drenius clava su espada sierra en la rejilla bucal del casco del traidor. La sangre mana a borbotones, derramándose profusamente entre ambos. Pero la espada sierra del devorador de mundos no se detiene, y aún muertos sus dedos siguen sosteniendo el arma. Los dientes continúan cerrando profundamente a Drenius, cortando blindaje, carne y hueso. Tiel grita, maldiciéndose a sí mismo. Dispara. Maldita sea, Venator, dispara. El proyectil alcanza al devorador de mundos y le abre un profundo cráter en el torso. Pero es demasiado tarde. Drenius se desploma sobre sus rodillas. Con un profundo esfuerzo, se arranca del pecho la horrenda espada que lo atraviesa mientras emplea a suya como callado para mantenerse erguido. Sangrando, más allá de toda ayuda, rodeado de fuego, habla a Tiel a través del canal de voz. Se acabó, hermano. Cada palabra brota con un profundo esfuerzo y suena desgarrada, pero el tono es de paz. Vamos a por ti, Drenius. Aguanta. El otro sargento niega con la cabeza. No. Mi tiempo ha acabado. Gracias, Tiel. Por mi honor. Por. El canal queda en silencio. Tiel cierra los ojos y se dirige al canal de la escuadra. Misión cumplida. Hemos acabado con Fraetius. Vámonos. Dirige una última mirada a Drenius, de rodillas, pero desafiante incluso muerto, antes de que el humo lo haga desaparecer. Diez ataudes dispuestos en dos filas dominan la sala, a la espera de un apotecario. El aliento de Tiel es visible en el aire helado. No ha sido fácil traeros de vuelta, hermanos. Siente la mano de Bracheu sobre su hombro. Su legado continuará vivo. Ave legiones, musita Tiel con un suspiro. Han sacrificado sus vidas, y ahora tengo que pedir a otros que hagan lo mismo. Se permite un momento de silencio antes de dirigirse a Inbiglio. ¿Listos? Nos están esperando, sargento. Se escucha un murmullo tras las puertas del barracón. La última vez que Tiel estuvo allí, 22 legionarios juraron lealtad a él y a su misión. Han detenido una incursión, pero la podredumbre en el interior de Ultramar dista mucho de haber sido arrancada. Va a exigir más, mucho más. Bracheu se inbiglio abren las pesadas puertas, permitiendo el paso a Tiel. Oficial presente. Grita un legionario cuando se abre la puerta. Más de 2.000 legionarios aludan, firmes y preparados para el combate. Todos y cada uno de los guerreros en la guarnición de Oran están presentes. Tiel ve a Petronius y cruza un saludo con él. Localiza a los que lo siguieron hasta Fraetius, Venator y Finios entre ellos. El capitán Likain también está allí, con su casco de oficial bajo el brazo y la espada al cinto. Le juzgué mal, Tiel, dice acercándose. Me arrepiento, y reconozco mi error. Señor, yo. Es un líder, Ionid Tiel. 2.000 ultramarines esperan vuestras órdenes, y yo soy uno de ellos. No permaneceremos impasibles mientras Macraga y ultramar son amenazados. Likain hace un gesto que abarca a los guerreros reunidos. Todos seremos marcas rojas. Es así como se hacen llamar, ¿verdad? Tiel sobría y asiente. Así es. Pueden unirse a nosotros. Todos pueden ser marcas rojas. Si son dignos.